hola bienvenidos una vez más espero se encuentren súper bien el día de hoy y vámonos por estas bolsas de basura que nos van a quedar regaladas con puros cupones digitales si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchísimas gracias por ver mis vídeos y pues bueno vámonos por estas bolsas de más de basura de la marca de total home esta compra la vamos a estar realizando en la tienda de cbs la promoción nos dice gastas 15 y nos van a estar regresando lo que son 5 dólares en extra bucks es una promoción una oferta que no está anunciada en el circular de cbs súper buena para aprovechar así es que vamos a estar gastando lo que son 15 dólares y nos van a estar regresando 5 dólares en extra bucks vamos a estar comprando el paquete de bolsas de basura las que cuestan 16 dólares con 79 centavos y traen 90 bolsas de los 16 dólares con 79 centavos vamos a estar descontando un cupón personalizado que se encuentra en la aplicación de cbs revisen su aplicación de cbs y vamos a descontar este buenísimo cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 12 en productos de la marca de total home después de ese cupón nuestra cuenta va a bajar a 14 dólares con 79 centavos de los 14 dólares con 79 centavos vamos a darle clic al cupón para que se envía la tarjeta y se aplique de los 14 dólares con 79 centavos vamos a descontar otro cupón personalizado del 40% de descuento en un solo artículo voy a darle clic para mandarlo a la tarjeta después del 40% de descuento no es nos toca pagar lo que es 8 dólares con 87 centavos pero nos van a estar regresando lo que son cinco dólares en extra bucks por hacer esta oferta quedando las bolsas de basura por tan solamente tres dolaritos con 87 centavos el paquete grande que trae 90 bolsas buenísima compra para realizar en la tienda de cbs así es que tenemos esta buenísima compra revisen sus cupones personalizados y envíennos a su tarjeta y les va a tocar pagar 8 87 pero nos van a regresar 5 dólares en extra bucks quedando al final esta buenísima compra por tan solamente tres dolaritos con 87 centavos aquí están los cupones que se están descontando el cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 12 productos de la marca de toro lojón y el cupón personalizado de 40 por ciento en un solo artículo así es que ahí está esta buenísima compra que no está anunciada en el circular de cbs así es que está súper súper buena esta semana es una semana buenísima para cuponear en productos que realmente necesitamos en nuestro hogar así es que ahí está esta buenísima compra la tienen que realizar directamente en la tienda de cbs porque en línea el sistema no cuenta los cupones así es que ahí afecta hay que realizarla directamente en la tienda de cbs así es que está esta buenísima compra espero que ustedes también la puedan aprovechar porque son cosas necesarias que utilizamos en nuestro hogar y aquí principalmente las vamos a utilizar